¿Qué tal madristas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, como ya sabéis, este fin de semana no os he podido tener todo lo actualizado que a mí me gusta del canal, pero vamos a ponernos al día con las últimas noticias, porque como ya sabéis, ayer tuvimos la última sesión de entrenamiento del Real Madrid antes de partir hacia tierras estadounidenses para realizar a cabo la pretemporada y ya se han ido incorporando a los entrenamientos con Carlo Ancelotti, algunos de los jugadores más importantes de la pasada temporada, ¿no? Como es el caso de Antonio Rudiger, de Luka Modric o de dos grandísimos talentos, uno que ya estaba la temporada pasada, como es el caso de Arda Guller y también de Hendrik, que fue presentado este pasado sábado con muy buena entrada en el Santiago Bernabé. Aquí estáis viendo, pues bueno, los últimos ejercicios que han estado realizando en ese stage de pretemporada en la ciudad Real Madrid, ahí estáis viendo a los cuatro jugadores que se suman a las órdenes de Carlo Ancelotti, seguiremos a la espera de los jugadores franceses que se incorporarán a los entrenamientos ya en Madrid después de que haya concluido esa gira por Estados Unidos, y también de los jugadores brasileños como Rodrigo Militao o Vinicius Jr. que se incorporarán a los entrenamientos en Estados Unidos. Por cierto, también, que no se me olvide, Dani Carvajal también será de los que se incorporen a los entrenamientos una vez haya concluido esta gira por Estados Unidos de la que ahora hablaremos. La verdad es que, pues bueno, unas sesiones de entrenamiento que están plagadas también de muchos canteranos, de muchos jugadores del Real Madrid-Castilla, y eso, por supuesto, también se ha visto reflejado en la convocatoria de Carlo Ancelotti para esa gira por Estados Unidos, que ahora también enseguida veremos y comentaremos, además, pues bueno, he visto por ahí un vídeo de Joan Martínez, este chaval de la cantera, 16 añitos, defensa central del que se habla maravillas, y que, pues bueno, veremos imágenes, reaccionaremos a los distintos highlights que ha dejado la pasada temporada, y, pues bueno, me gustaría conocer vuestra opinión al respecto. Ahí estáis viendo a los jugadores ya que ponían rumbo hacia el aeropuerto de Madrid-Barajas, Adolfo Suárez-Madrid-Barajas, para poner rumbo a Estados Unidos. Veremos también, por supuesto, el calendario de partidos. La verdad es que está muy bien el poder, pues bueno, disfrutar ya del Real Madrid después de estos meses de verano, donde sí que es verdad que, bueno, hemos tenido la actividad de la Eurocopa, pero, pues bueno, a mí al final, ya sabéis que a mí lo que me llena realmente es el Real Madrid, y os soy sincero, lo he hecho ya bastante de menos, si necesito ver al Real Madrid, aunque sea jugar los partidos de pretemporada. Como estáis viendo, ahí ya tenéis a los jugadores embarcando para poner rumbo a Estados Unidos, y ahora enseguida, pues bueno, veremos ese calendario de los encuentros, encuentros, y también, pues bueno, esa convocatoria que, como podéis ver, pues bueno, hay mucho chaval de la cantera. Ya estáis viendo a Hendrik, o la sudadera naranja, Courtois, Lucas Vázquez, Arda Guller, Brahim. Por cierto, entra también la tasa en la convocatoria de Carlo Ancelotti para la gira por Estados Unidos, y sinceramente, creo que es un jugador bastante interesante para tener ahí en el fondo de armario de la primera plantilla del Real Madrid. Ahí tenéis también a Álvaro Rodríguez y a Hendrik, que como os decía, pues bueno, va a disputar de esa grandísima experiencia que es la gira por Estados Unidos, donde el Real Madrid se va a enfrentar este próximo miércoles 31 de julio al Milan, ¿vale? Hora local en Chicago a las 7 y media, para los que lo sigamos desde aquí, desde España, Europa, será a las 2 y media de la madrugada, el próximo jueves 1 de agosto, y los siguientes partidos de este tour por Estados Unidos será contra el FC Barcelona el próximo sábado 3 de agosto, y después, para concluir esta gira americana contra el Chelsea, el próximo 6 de agosto a la 1 de la mañana, ¿vale? Creo que son unas horas, el del Milan tal vez es un poquito más tarde para seguir desde aquí, pero bueno, teniendo en cuenta que van a Estados Unidos, yo creo que los otros dos, el del Barcelona y el del Chelsea están a una hora que, pues bueno, creo que no imposibilita del todo el poder hacer el seguimiento del partido, y voy a tratar de que tengáis vídeo en el canal al respecto, ¿vale? Después de esta gira por Estados Unidos, nos espera esa Supercopa de Europa frente a la Atalanta en Varsovia, donde, pues bueno, vamos a ver si Carlo Ancelotti puede contar ahí con los jugadores del... perdón, con los jugadores franceses y con Dani Carvajal. Vamos a ver la convocatoria de Carlo Ancelotti, si esto quiere cargar, que parece ser que no, después de que lo he estado preparando un buen rato y testando que funcionaba todo perfecto, dejadme unos segundos que os lo termino de solucionar, ahora sí, y vamos a ver la convocatoria de Carlo Ancelotti, que se lleva tres porteros, ¿vale? Aquí no hay ninguna sorpresa, Thibaut Courtois, Andrew Bluning y Fran González, un portero en el que, por cierto, tienen puestas muchas esperanzas en la cantera del Real Madrid, en defensa, Eder Militao, que se incorporará a la concentración en Estados Unidos, Lucas Vázquez, Vallejo, que viaja con molestias, Fran García, Antonio Rüdiger, recién incorporado a los entrenamientos con el Real Madrid, y luego, como podéis ver, pues bueno, muchísima juventud en esa convocatoria del Real Madrid, Jacobo Ramón, Lorenzo, Obrador, Asencio o Joan Martínez, de quien ahora a continuación veremos un vídeo de highlights para ver, pues bueno, qué tipo de jugador es el que lleva Carlo Ancelotti. En el centro del campo, pues fijaos también, Luka Modric, Arda Guller, Dani Ceballos y también, pues bueno, mucha presencia de canteranos, como es el caso de Nico Paz, Mario Martín, jugadores ambos que a mí personalmente me pueden valer para la próxima temporada en la plantilla del Real Madrid. Vamos a ver si Nico Paz termina saliendo o no algún equipo para tener más minutos, o si Carlos Mancelotti, pues bueno, le va a dar algún tipo de oportunidad en el primer equipo, ¿no? Luego tenemos a Palacio y a Jeremy de León. Y finalmente la delantera por Vinicius Junior, Rodrigo, que se incorporarán ya al stage de pretemporada en Estados Unidos, Hendrik, Brian, Latasa y Álvaro Rodríguez, ¿no? Estos son los jugadores que lleva Carlo Ancelotti para ese stage de pretemporada a Estados Unidos. Y ahora, como os decía, pues bueno, en los últimos días hemos estado hablando muchísimo de Joan Martínez, que la verdad es que, bueno, es un jugador de 16 años, que llegó la pasada temporada al Real Madrid y que, pues bueno, ha ido creciendo muchísimo de manera muy, muy rápida, porque ha pasado del Real Madrid, del juvenil C al juvenil A, hacerse, pues bueno, uno de los jugadores más importantes para Álvaro Arbeloa y hasta el punto de haber debutado también ya esta temporada también en el Real Madrid C, que recordemos ha logrado el ascenso de tercera federación a segunda federación y la próxima temporada, pues bueno, seguramente sirva también para foguear a muchos chavales. Como podéis ver, bueno, tiene buen toque de balón, tiene muy buena salida, tiene muy buen desplazamiento. Además, oye, para tener 16 años, la verdad es que tiene una planta bastante importante y es uno de los jugadores que, pues bueno, por lo que sea, es verdad que no le hemos podido seguir tanto durante la temporada, porque al final en el día a día de los partidos, pues no da tiempo a seguir del Castilla, el Real Madrid, el juvenil A y todo el desarrollo de los chavales, pero este partido es el que jugó el Real Madrid de Álvaro Arbeloa en la Jout League contra el Milan. Por desgracia, terminamos perdiendo en los penaltis, pero como podéis ver, bueno, hizo un auténtico partidazo y lo que decíamos antes, ¿no? Parece ser que tiene muy buen pie para la salida de balón, también, pues bueno, ahí le veis que tiene bastante buena zancada. Es que para tener 16 años, es verdad que ya, pues bueno, a esa edad ya los jugadores han ido pegando el estirón, pero la verdad es que, pues bueno, tiene ahí una zancada bastante elegante. Fijaos también, anticipación, va bastante bien al corte. Veíamos antes que tenía bastante buen pie a la hora de rasear, ¿no? Pero también tiene muy buen desplazamiento en largo. Va muy bien a los duelos aéreos y como podéis ver, pues bueno, no le quema para nada el balón y es capaz de superar esas líneas de pase. Vamos a ver si Carlo Ancelotti le da minutos al chaval. En un principio, en un principio, no iba a hacer la gira de Estados Unidos, pero ha entrado finalmente en la convocatoria por las molestias que viene arrastrando Jesús Vallejo, ¿vale? Joan Martínez, al final, donde iba a ir casi con total seguridad, era a la gira o a la stage de pretemporada con el Real Madrid-Castilla, donde veremos si el próximo año Raúl le termina dando alguna oportunidad en el filial. Aunque yo, sinceramente, empiezo a ser partidario de que, si hay chavales en los juveniles que realmente se ve que tienen bastante talento, el meterles en dinámica de primer equipo y saltar ese paso del Real Madrid-Castilla no sería algo nada descabellado de llevar a cabo, ¿no? Ahí estáis viendo distintas jugadas. La cuenta de Twitter de Fábrica Madrid, que hace vídeos muy, muy completos de los chavales que están en las categorías inferiores del club. Y, bueno, pues nos sirve bastante bien para poder, pues bueno, ver qué tipo de jugador se lleva Carlo Ancelotti y del que se lleva bastante tiempo hablando, ¿vale? Todas las noticias apuntan a que el Real Madrid, pues bueno, tiene puestas muchas esperanzas en este jugador que, si no me equivoco, vino de la cantera del Levante y, pues bueno, como podéis ver ahí también, pues bueno, muy buenas acciones a nivel defensivo en este encuentro contra el Milan, donde, pues bueno, por desgracia el Real Madrid terminó cayendo en la tanda de penaltis, si no recuerdo mal, ¿eh? Esto era el partido previo a poder meterse en la Final Four de esta competición. Y, bueno, aquí tenéis, pues bueno, estas imágenes que quería compartir con vosotros sobre Joao Martínez, que, pues bueno, es ese jugador del que tanto se está hablando en las últimas horas. Y también para, pues bueno, para no perder las buenas costumbres, ¿no?, que durante este tiempo hemos ido incorporando en el canal, también quería, pues comentar con vosotros algunas de los titulares, así un poquito más tendenciosos de nuestros amigos de la prensa. Fijaos cómo titulaba en tiempo de juego, está un poquito pequeño, voy a ver si lo agrando aquí, titulaban en tiempo de juego Moja Ramos, excanterano del Real Madrid, detenido en la previa de un amistoso. Y aquí abajo, ahora milita en el Tenerife B. Pero para poner una noticia con una connotación negativa, llegan los de tiempo de juego y nos plantan que Moja Ramos, el excanterano del Real Madrid, ha sido detenido en la previa de un amistoso. Además, tampoco sabemos cuáles son los motivos que han propiciado, ¿no?, o que han supuesto, ¿no?, o que han llevado a esa detención del jugador. Vamos con más cositas también, porque durante estos días hemos tenido la presentación de Hendrik como nuevo jugador del Real Madrid. Como ya sabéis, lleva el número 16 y en el diario AS, por lo que sea, pues bueno, se han inventado la maldición del número 16 en el Real Madrid. Un número con muy poco peso, que, pues bueno, en esta situación yo creo que Hendrik se ha visto obligado a acoger ante, pues bueno, que el resto de números así más atractivos en el frente de ataque están ya ocupados. Pero dicen, contra la maldición del número 16. En una década, solo Kovacic ha ofrecido un rendimiento destacable con ese dorsal. Salvo él, nadie ha superado los 750 minutos. Hendrik desafía al conjuro. Digo, bueno, bueno, esta gente aquí, la maldición del número 16. Ya sabéis que al final yo creo que aquí la planificación, tal vez, que podía llevar el club o por dónde podían ir los tiros del Real Madrid para esta próxima temporada, es que Modric, o sea, es que Toni Kroos hubiese continuado un año más, que Luka Modric hubiese salido, que entonces Kylian Mbappé hubiese cogido el 10 de Luka Modric y que finalmente Hendrik hubiese cogido el 9. Al final, pues bueno, ese baile de dorsales ha ido por otros derroteros e imagino que en un futuro, pues Hendrik terminará vistiendo un dorsal, pero bueno, mucho más atractivo que ese número 16 que estáis viendo aquí en pantalla, ¿no? Pero como podéis ver, pues bueno, en la prensa, en nuestros queridos medios de comunicación, todo lo que sea enmierdar al Real Madrid y crear ahí malas vibras en torno a nuestros jugadores, pues como podéis ver, sigue siendo la tónica habitual en el tratamiento de las noticias. Y hablando también de noticias, quería comentar esto de aquí con vosotros, no quiero que os moleste aquí el audio de esto, ¿vale? Pero dice, en el mundo deportivo, ofertón de 65 millones por Rafinha, dice, al Barça ha llegado una oferta de un club saudí por el delantero brasileño por esa cantidad, mientras el Arsenal también está atento a su situación, dice, el jugador no quiere irse, pero en el Camp Nou no se descarta que varíe su postura si ve que ficha a otros puntas como Williams, Nico Williams, o Dani Olmo. Me hace mucha gracia que en el mundo deportivo estén publicando este tipo de información, imagino que filtrada por el club porque les interesa, porque tienen que vender jugadores, y pues bueno, me hace gracia que digan, no, Rafinha se va a querer ir, que sí que está inscrito para disputar la liga la próxima temporada, y que digan, pues bueno, que sí que se va a querer ir en el caso de que puedan fichar a Williams y Dani Olmo. Y yo me pregunto, ¿cómo va a fichar el Barça a Dani Olmo y a Nico Williams si no ha traspasado a ningún jugador, si no ha cerrado la renovación de ese contrato de Nike, que supuestamente lleva aparejado a una prima estratosférica, y si tampoco ha solucionado el impago de las palancas de Barça Studio. Además también ya sabéis que recientemente habían sacado la milonga a esta hora también, de Barça Games, que seguramente en un par de temporadas también terminen colocándoselo a algún tipo de empresa que se haya creado Jaume Rouris, como ya ocurriese con el tema de Socios.com y Orfeus Median. En fin, chicos, que tenía así el canal un poquito parado en cuanto a actualidad, ya sabéis que estuve fuera por una boda de unos amigos, además muy madridistas, y me tuve que ir a Hamburgo, pero ya hemos recuperado la actividad normal del canal durante esta semana, luego ya en la siguiente me volveré a ir de vacaciones, pero ahí ya tengo algunas cosas preparadas, así que no os preocupéis. Y nada, arrancamos la información del día con este vídeo, me gustaría leeros en comentarios cuál es vuestra opinión sobre la convocatoria que lleva el Real Madrid para esta gira por Estados Unidos, si tenéis alguna esperanza puesta en ver a algún canterano destacar por encima del resto. Y nada más, chicos, nos vemos muy pronto con nuevos vídeos y directos. Un saludo y a la Madrid. Hasta la próxima.